Mantra FM, vibración de la nueva conciencia. La primera es que Parravicini no utiliza astronómicamente ningún código para datar fechas, sino que da unas fechas especiales. Él habla, por ejemplo, de la hora 10, en el gráfico que está en la parte inferior. Sí. Y la hora 10, en el cálculo matemático, debe de ser el 2010. Estamos entonces en la hora 10. Y de acuerdo a Parravicini, la hora 10, para él, es el momento del comienzo de todos los comienzos y del fin de todos los fines. Bien. Como tal, en el momento que aparece la hora 10, en el gráfico de Parravicini, él nos está situando una fecha que se acerca al 2010, 11 y 12. Y nos dice que a partir de la fecha 2010, comienzan a funcionar los grandes truenos. Habla de los grandes truenos, siete grandes truenos, que es la imagen que está en la parte alta. Y estos grandes truenos tienen que ver con las siete potencias mundiales que están armadas para hacer una guerra mundial. Significa que entonces siete grandes países van a entrar en guerra. ¿Qué? Significa que entonces a partir del 2010 nosotros tenemos una guerra. Entonces, mire, lo que está diciendo Parravicini, no está codificando fechas, está codificando símbolos. Pero en el momento que los símbolos se codifican y penetran dentro de la armadura de lo que significa el 2010, ahí donde encontramos concatenación con Nostradamus y con las profecías mayas. ¿Cómo podemos leer entonces este mensaje? Diríamos que es un poco confuso, pero no lo es, si nosotros tenemos las diferentes fuentes y las unificamos. Los mayas concluyen que precisamente para el 21 de diciembre del 2012, y dicen estas palabras casi textuales, no es que sean dichas por nosotros, sino que están referidas así. Y los intérpretes de este documento han logrado llegar a esta comprensión, que a través del ojo de la galaxia, la parte oscura de la galaxia, cuando se ve precisamente la conjunción planetaria, en ese momento entra Satanás a la Tierra. Y están hablando del 21 de diciembre del 2012. Correcto. Pero Nostradamus ubica una fecha muy importante. En el momento que la galaxia se mueva con relación al símbolo de Scorpio Capricornio, y al no tiempo al símbolo de Tauro, en ese momento también nos estamos acercando al 2012. Perfecto. Como tal, cuando nosotros tomamos a Parravicini en la mano, nos damos cuenta que Parravicini está hablando de la constelación de Tauro, que se está acercando al Cordero, y en la fecha exactamente 2010. Bueno, a ver, mucha información. Yo quiero compartir acá, hay gente que está haciendo ya preguntas. Mariano dice, quiere saber por qué muchos hablan de tiempos cuando Jesús dijo que nadie sabía ni fecha ni nada sobre el fin. Si él no sabía, ¿por qué muchos creen saberlo? Bueno, no se trata de responder a las preguntas que normalmente nosotros estamos acostumbrados, sino en este caso, yo estoy hablando de profecías, estoy hablando de símbolos, y estamos hablando de acontecimientos que están allí y que estamos leyendo para el momento actual. Indudablemente que yo conozco la cita, que nadie sabrá el tiempo, sino mi Padre que está en los cielos, lo dijo Jesús. Sin embargo, al momento actual, aparecen estos símbolos y es importante que le prestemos atención. Perfecto. También tenemos una pregunta, bueno, Alicia hace una afirmación más que una pregunta, dice, ¿qué sentido tiene sacar fechas? ¿Cuál sería la aplicabilidad práctica de todas estas cosas? Ah, muy buena pregunta. Porque si nosotros, bueno, yo pondría un ejemplo para las personas que me escuchan en este momento. Si sabemos que a la vuelta de la esquina, y esto es un dicho que hay mucho en Venezuela y en la zona, digamos, norte de ustedes, de la América Latina, y es que si a la vuelta de la esquina hay un atracador, algo así, decimos allá un malandro que nos va a atracar y nosotros no sabemos de ese personaje, pues damos la vuelta por la otra esquina. Como tal, si las profecías nos están avisando que algo va a suceder, es muy bueno conocerlos para tomar entonces decisiones, saber qué hay que hacer con estas situaciones que vamos a vivir. Pero, ¿qué decisiones podemos tomar frente, por ejemplo, a un acontecimiento que es cósmico, que es un alineamiento planetario, que entendemos que ese alineamiento va a tener como, o va a dar algunas repercusiones en el hondo de la ecología, o sea, vamos a vivir situaciones. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo nos preparamos para esto? Sí. Número uno, porque entiendo que hay varias preparaciones, ¿no? A ver, vamos por esta, primero. Primero de todo, el estado mental de la persona debe ajustarse a los cambios, y si no, veremos a la gente suicidándose, pegándose un tiro, envenenándose con la familia, y no van a aceptar los cambios que vienen. Precisamente esa es una de las condiciones. Tenemos que estar avisados de esta situación y tomar precauciones. Básicamente, no son los cambios mentales que hay que hacer. En cuanto a cambios en el orden de donde hay que vivir, yo le digo, Carlos, le comento, conozco gente que está comprando sus terrenos en distintos lugares, buscando lugares altos donde vivir, en pos de esto del 2012 que usted dice. ¿No considera que es demasiado, o sea, tomar ese tipo de medidas, o usted las apoya? Yo las apoyaría enormemente porque sabemos, no solamente por las progresías de Nostradamus y Parravicini, sino por el mismo apocalipsis, y por los científicos actuales, que los mares van a subir más de 30 metros sobre el nivel del mar, como tal, las gentes que ya comenzaron a hacer esto, me parece que están actuando perfectamente lógica, y que es una buena medida para poder preservar la vida. Bueno, acá sí se dice que nos venimos preparando para estar más tranquilos, ¿no?, en este momento. Y yo pregunto, entonces, con este criterio también uno podría operarse un barco, o sea, pensando en una situación así. O sea, si tenemos que pensar, hasta dónde, digo yo, el karma de la persona, hasta dónde el aprendizaje que nosotros tenemos que vivir, no nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, sin tener que tomar tantas precauciones, sin entrar en la paranoia, de que a lo mejor, termino de hablar con usted y me tengo que, voy a ver si me compro un terreno. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo entiendo eso, y es un buen apunte porque una de las condiciones importantísimas que tenemos que tener en cuenta en este momento, y eso lo dicen los mayas, que nosotros tenemos que entrar a la vibración del hombre cristal, del hombre espiritual, la transformación, inclusive dicen ellos que para este momento, a partir de la fecha, ellos pusieron una fecha, y esa fecha se marcó, recordemos, 11 de agosto de 1999, la cruz cósmica que fue muy sonada astronómicamente, que la megafísica, que todo el mundo habló de ella, los mayas, esa es una fecha maya, no es otra fecha de otra parte, sino maya, y como tal, los mayas dijeron que a partir de ese momento, la gente tiene que tomar las precauciones, y era una especie de aviso, digámoslo así, entre comillas, aviso rojo al futuro de la humanidad, para que tomase decisiones, pero entonces los mayas hacen una observación, o hicieron una observación en su época, y es que el refugio más grande que se puede tener, y también está escrito en el poderío Hopi, en el conocimiento Hopi interior, el poderío más grande que se puede tener, la reserva más grande que se puede tener, está en el ser interior, y en la conciencia planetaria que los hombres tienen que buscar. Casi nada, estamos hablando del cambio de conciencia, un cambio total de conciencia, finalmente estamos llegando a otro punto interesante, dentro de todo esto, que desde distintas tendencias, desde lo profético, como lo han visto los mayas, estamos encontrando una coincidencia importante, acá vuelven a preguntar, bueno, tenemos a, a Cese dice, pero los mayas daban un mensaje positivo, ¿cuál es el mensaje que hay que rescatar aquí? Primero que todo, que la humanidad tiene que sobrevivir, y tiene que preservarse, porque entonces habría una pregunta, que no es razonativa, sino muy lógica, ¿para qué las profecías? ¿Qué sentido tienen las profecías? Si nos avisaron tantas veces, ¿qué sentido, qué aplicación tienen? Si no usamos las profecías, ¿para qué sirven? Y si están las profecías allí, de tantas fuentes, ¿cuál es la aplicación en este momento? Yo imagino que tiene que tener una aplicación, y básicamente debe comenzar por un estado de conciencia. Bien, acá también tenemos, bueno, a ver varias cosas, pero no quiero saltearme de nadie, se ha generado todo un movimiento, Alicia dice, que los geólogos no han publicado suficiente, debido a que la información puede generar crisis, para las mentes no preparadas, ¿usted cree que es así? Que no se dice tanto. Es más, los geólogos en este momento, y esto sucedió desde el tsunami asiático, ya sabemos cuándo sucedió, y lo que sucedió ahorita en Chile, tiene mucho que ver con el anterior, es una repercusión de ese, se movió el eje de la tierra a 17 grados, para ese momento del tsunami asiático, eso quiere decir que en este momento, y recordemos con anticipación, entonces tengo que hacer otra observación, que está anterior a esta, desde aproximadamente 1946, los científicos sabían, que el eje de la tierra, había comenzado a moverse, y que la inclinación muy posible, que iba a tomar, era el cambio completo de los polos, y como tal, para lograr eso, necesitaría inclinarse 23 grados de arco, aproximadamente 23 minutos, unos 30 segundos de arco, esto significaría entonces, que los mares actuales, van a desaparecer entre comillas, las tierras que hay actualmente, bueno, van a estar prácticamente inundadas, y otros continentes, que están sumergidos, como la Atlántida y la Lemuria, van a resurgir, recordemos que desde 1946, se tiene esta información, como tal no es nuevo, lo que está sucediendo, y esto es muy posible, que nosotros le vamos a entender ahora, con mucha claridad. Gracias.